Vamos a hacer una linda corona en merengue, toma de base algo redondo, yo estoy tomando una tapa y vas a pintar un círculo en el papel de horno, vas a pintar un círculo para tenerlo de guía, yo lo estoy pintando en todo el largo y ancho de mi papel de oro, una vez que ya tienes tu círculo pintado de acuerdo al tamaño que quieras tu corona, lo volteas y esta es tu guía, esta es tu guía para hacer tu corona, en esta ocasión vamos a hacer un merengue suizo que es colocar al baño maría nuestras claras y nuestra azúcar, acá tenemos el agua y vamos a colocar acá encima otra horita para colocar ahí nuestras claras y nuestra azúcar al baño maría, vamos a mezclar muy bien esto, no vamos a dejar de mezclar, todo el tiempo mezclamos hasta que la azúcar se disuelva muy bien en las claras, más o menos a 60 grados, vas a ver así y que se vea bien disuelto, vamos a cocinar esto hasta que quede bien disuelto, mira como ya las claras se disolvieron perfectamente en el azúcar, ponemos la temperatura que llegue a 60 grados y si no tienes termómetro puedes introducir el dedo y que veas que ya hace el punto de hilo y se siente, ya no se siente azúcar, ese es el punto perfecto, lo vamos a batir aproximadamente 8 minutos en nuestra batidora hasta que tome punto punto de pico, cuando ya toma punto de pico, adicionamos la fécula, o sea la maicena, la fécula de maíz, 3 gramos para que nos quede muy muy crocante y muy seco, aquí es hasta que veas que tome punto, la velocidad 9, más o menos, velocidad alta, más o menos por 8 a 10 minutos depende de tu batidora. Mientras bate vamos a listar una boquilla 1M de Wilton con una manga pastelera para hacer nuestra decoración y con esto hacer nuestra corona. mira como nuestro batido cada vez se pone más blanco, más brillante y toma más consistencia. es un merengue muy brillante y este es el pico que necesitamos, este es el pico. ves con los rosetones como le damos forma a nuestra corona, aquí hacemos pequeños rosetones, siempre bien pegados para que nos quede bien unida la corona. esta corona queda preciosa aparte de delicioso. puedes colocarle maicena, yo no le coloque en este momento maicena pero la maicena nos ayuda a que seque mejor el merengue. antes de ir al horno le puedes rociar un poquito de azúcar granulada y le da un aspecto muy lindo. la vas a llevar al horno a 90 grados o 186 grados Fahrenheit por aproximadamente 3 horas, depende de tu horno, que veas que tuesta por debajo. sale del horno después de 3 horas y ves como se despega del papel, la pasas a la tabla o donde la vas a presentar y ya la tienes lista, está absolutamente durita y se despega perfectamente del papel. se demoró en mi horno a 90 grados centígrados, 180 grados Fahrenheit 3 horas. otro tip importante es para que el merengue no se ablande, derretir chocolate blanco y lo verte sobre el merengue. y esto hace una capa protectora para que no se ablande. y ahorita pongamos nuestra crema y no esté blandito el merengue. vamos a hacer nuestro relleno, tip importante que tengas el globo y la vasija bien bien fría. vamos a utilizar 300 centímetros cúbicos de crema para batir, 100 gramos de azúcar granulada, una cucharada de miel de abejas, el tip más importante es que esta crema para que nos quede bien fuerte, es que las vasijas estén bien frías, así la crema no se nos va a cortar. y le vamos a adicionar 300 gramos de queso tipo Philadelphia, que esté bien bien frío. empezamos a batir, velocidad baja, que se empiece a incorporar todo muy bien, vamos gradualmente subiendo y el punto es que haga crema de chantilly. ya este es nuestro punto, que no vayas a sobre batir, nuestro punto de chantilly. colocamos nuestra crema de queso, haciendo rocetones en la parte superior, esta es una combinación deliciosa del merengue con el rocetón. utiliza las frutas de tu preferencia, voy a utilizar todos los frutos rojos, arándanos, fresas, frambuesas, y ya la decoración es a tu gusto. y ya la decoración es la crema de chantilly. y ya la decoración es la crema de chantilly. y ya la decoración es la crema de chantilly. mi patipan! apóyame en mis redes sociales Facebook e Instagram patipan suites, apoyame con un like en mi canal de Youtube, espero tus comentarios, suscríbete a mi canal, mi página web www patipansuits.com Hasta la próxima.